En realidad, aunque sea el rey, llamar al Poco X3 GT gama media es prácticamente un insulto. Es mucho más que un teléfono de gama media. Con una potencia espectacular, una buena pantalla, batería y carga rápida de gama alta. Pero todo esto por un precio ridículo. Sus rivales no tienen nada que hacer. Así que ya sabes, si queréis conocer al mejor gama media de todo el mercado, quédate porque empezamos. 300 dólares o 250 euros. Eso cuesta el Poco X3 GT en versión internacional, que ha salido en el día de hoy. Además, en su versión más básica. Aunque ojo, para ser la básica, cuenta con 8 GB de memoria RAM con tecnología LP DDR4X y 128 GB de memoria interna, almacenamiento, con tecnología UFS 3.1. Para ser el más básico, el más pequeño, menuda bestia. El tema es que ha pasado algo muy extraño. Porque hoy el Poco X3 GT ha salido en Malasia. Y es un teléfono que no estará a la venta en la India. Pero que estará a la venta en Asia, en África y en Latinoamérica. Sí, ha subido bien. El Poco X3 GT ha salido hoy y llega desde el día 1 a Latinoamérica. Un poco más adelante, pero va a llegar. Lo curioso es que no han dicho nada de Europa. Parece, pues, que esta vez Poco X3 GT ha cambiado los planes y llega antes a Latinoamérica. Un aplauso. Por fin os tratan a Latinoamérica como os merecéis. Y, enhorabuena, os llega un telefonazo. Aunque en noticias y en palabras de Pocophone, los precios van a variar depende de la región. Y probablemente, como pasa siempre, tanto en Europa como en Latinoamérica, el Poco X3 GT va a ser más caro que lo que aparece en este vídeo. Pero estos son los precios oficiales. El tema es que, tranquilos, lo más seguro es que el Poco X3 GT también llegue a Europa. Simplemente, un poco más adelante. Así que, si buscabas un teléfono baratísimo, con rendimiento de gama alta y un teléfono completísimo, estás de suerte. Menudo telefonazo. Y, si buscas ver rápidamente qué tiene el teléfono, te lo pongo ahora mismo en pantalla. Te dije rápidamente. Es broma, te lo pongo ahora. Y, si quieres, puedes pausarlo. Tranquilo, te doy tiempo. Pausalo. Y ahora volvemos. Bien, lo has visto. Estamos de vuelta. Eso es lo que muestra el Poco X3 GT. Donde lo más destacable es el apartado del procesador. El cerebro de la bestia. MediaTek Dimensity 1100. Lo diré en pocas palabras. Estamos ante un procesador que sería, en teoría, de gama alta de MediaTek, aunque está un paso por detrás del 1200. Por lo que, en teoría, sería el gama media. Y digo, en teoría, porque si te vas a Antutu, la puntuación supera los 600.000 puntos. Estamos hablando que un teléfono de unos 300 dólares es más potente que el iPhone 12 Pro Max. El iPhone más caro que te puedes comprar. En un teléfono de gama media. Desde cuando un teléfono de gama media tiene esta potencia. Esto nunca antes ha ocurrido. Y si había una marca que podía hacer esto a este precio, es Pocophone. Con diferencia, los teléfonos más baratos y potentes del mundo. El tema es que sí, como te dije antes, la versión básica parte de los 8 GB de memoria RAM. Y la interna es de 128. El tema es que son, como digo, 250 euros, 300 dólares. Mientras que, por ejemplo, el Poco X3 Pro costaba 199 euros. Pero, recordemos, tenía 6 GB de RAM y 64 de memoria interna. Aún así, en las últimas semanas llevamos filtraciones de un Poco X3 GT por 200 euros. Por lo que es posible que a Europa llegue una versión más básica con 6 y 64 a 200 euros. Ojo, habrá las dos. La de 6 GB con 64 de interna y la de 8 con 128. Pero habrá una más básica para Europa. Consiguiendo así un teléfono por debajo de los 200 euros. Y un rendimiento de gama alta. Un teléfono para jugar a lo que sea. Así que si buscabas lo mejor al precio más bajo en potencia, no busques más. No existe nada mejor que esto. El tema es que un teléfono muy potente requiere algo muy importante. ¿Cómo es una buena batería? La potencia traga energía y muchas veces necesitamos una gran batería. Por suerte, la tenemos. 5000 miliamperios con, atención, carga rápida de 67 vatios. Por cable, incluido en la caja. ¿Qué te puedo decir? Solo por esto, estamos ante un teléfono mucho más cercano a la gama alta que a la gama media. No sé cómo Pocophone puede hacer esto cada año. Pero parece que pasa el tiempo y encontramos teléfonos cada vez más bestiales. El tema es que los recortes deben aparecer en un teléfono tan potente con una batería espectacular y una carga rápida de gama alta. Hacerlo barato requiere ciertos sacrificios. Y uno de ellos es el apartado de la pantalla. Donde encontramos un panel de 6,67 pulgadas con resolución Full HD Plus y a 120 Hz de tasa de refresco con 240 Hz de tasa de vuestreo. Lo cual no pinta nada mal. De hecho, todo lo contrario. Parece un pantallón, ¿verdad? Pues sí, porque una vez más han primado la potencia, la velocidad que se ha fluido. ¿De qué sirve una potencia tan bestial con este MediaTek en una pantalla con pocos hercios? Pues aquí no. Tenemos fluidez y potencia que se aprovechan. Simplemente que la tecnología es IPS y no AMOLED. Una tecnología bastante más barata y que además consume algo menos de batería. Eso sí, por el contrario, la calidad es peor. Hay un brillo menos alto, es menos estridente la pantalla. Y también es cierto que por lo general Xiaomi en estos paneles tiene sombras y colores algo diferentes. Por lo que no es ni mucho menos la mejor pantalla. Rápida, fluida, pero con tecnología de hace uno o dos años. Aún así, por este precio y potencia, es que ¿qué más te puedes esperar? Al igual que el tema de las cámaras. Lo cual me sorprende porque pintan bastante bien. Contamos con un sensor principal de 64 megapíxeles y un focal 1.8. La verdad que nada mal. He visto imágenes y las primeras fotografías son bastante prometedoras. Lo cual veo bastante bien. Eso sí, la cámara que le acompaña, gran angular de 8 megapíxeles, es algo más normal. Y tenemos una cámara de 2 megapíxeles para fotografías con modo macro, enfoque muy cercano. O imágenes muy pequeñas, de calidad bastante normal, que ponen únicamente para decir, tengo tres cámaras. Pero después tampoco es la más útil del mercado. Así que, nada mal el teléfono. Por lo demás, el diseño no sorprenderá mucho porque es el Redmi Note 10 Pro 5G, el que no llegó en versión global. Pues ahora es global, con el nombre de Pocophone, Poco X3 GT. Pero que no está nada mal. Encontramos en la parte delantera una pantalla plana, un agujero para la cámara central superior, la cámara selfie. Y después unos marcos bien conseguidos. El tema es que está protegido por Gorilla Glass Victus. La última generación, la última tecnología que suele ser bastante cara, pero útil, resiste, de Corning Gorilla Glass. La mejor protección para un cristal de un teléfono. Bueno, en un teléfono de 200€, ya te digo, únicamente lo he visto en teléfonos de gama alta. De nuevo, no sé cómo lo hace. Eso sí, el marco del teléfono es de plástico, lo cual pues tiene sus ventajas y desventajas. Es menos frágil, es más barato, pero es menos premium. Y en la parte de atrás encontramos ese módulo de cámaras y un diseño tuneado por Pocophone que, oye, está de buen gusto. De hecho, los Poco X3, tanto el NFC como el Pro, para muchos, por las cámaras eran bastante feos, no gustaban. Pues, oye, este es más normal. ¿Qué os parece? A mí no me parece tan feo. Así que, visto esto, ¿qué te puedo decir? No hay sorpresas, es el teléfono que esperábamos. Pero, aunque no sorprenda, aunque ya lo conocíamos, ¿qué teléfono existe mejor que este por 250€ o por 300$? Que, además, llega oficialmente a Latinoamérica, lo que me hace muy feliz poder compartirlo con todos vosotros que me veis desde allí, desde tan lejos, pero os siento tan cerca. Me hace muy feliz y ya era hora de que las marcas os traten como os merecéis. Así que, si buscáis un teléfono barato, no se me ocurre mejor teléfono. No se me ocurre. O, al menos, esa es mi opinión. ¿A ti, qué te parece? ¿Te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Piensas como yo? ¿Lo contrario? ¿Lo comprarías? O sea, como sea, coméntame que te quiero leer. Y hasta aquí el vídeo del día de hoy. Si me estás viendo, muchas gracias. Eres único o única. Y lo digo de verdad. Según las estadísticas de YouTube, a nivel mundial, menos del 10% de las personas que entran en un vídeo se quedan hasta el final. Y no de mi canal, de cualquier canal del mundo. Por lo que, es verdad. Eres único o única. Y te doy las gracias de corazón. Y te digo que sin gente como tú, Tecnofone Pro no sería nada. Gracias de corazón por llegar hasta el final. Gracias de corazón. Por tanto, apoyo. Gracias de corazón por ser único. O única. Y para que mis gracias sean más que simples palabras, te voy a hacer dos regalos. El primero te lo dejo por aquí arriba y lo he elegido yo para ti, que pienso que te puede gustar. Pero mi segundo regalo lo ha elegido el algoritmo todopoderoso de YouTube para ti. Ve a verlo. Puede que te guste. Si lo hace, te pido que te suscribas por aquí arriba. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.